Y donde ayer se completó la quinta fecha de la Liga Villamariense de Fútbol con victoria de Universitario ante el Deportivo Argentino. Se jugó en Barrio San Nicolás, así vemos la salida de los equipos, el líder y discutido. 15 puntos, puntaje ideal, 2 a 0, una gran victoria para el conjunto que dirigió José Hito Bernardo ante lo de Cristian Romero. Que están pensando ya en la final del torneo provincial que fue confirmado en el día de ayer el viernes 20 en vez de el sábado 21. Claro, ¿sabe cuál es el problema? El domingo 22 juega Belgrano Boca en el Mario Alberto Kempis también. Así que era sí o sí jugar un par de días antes. Bueno, se pudo acomodar para el viernes 20 final ante Jorge Rods de La Carlota. Y aquí tenía un partido clave que era ante el líder de la divisional de la Liga Villamariense de Fútbol en la zona B. Golazo de Matías Barullo. Un tiro libre impresionante, muy bien pateado, casi al ángulo. Muy bien pateado. Casi al ángulo, palo de la barrera, ¿no? Muy bien pateado. Sí, nada puede hacer de la pan. Yo creo que se quedó con Pica, ¿me se acuerdan? Nos invitamos a Matías Barullo que venía de ganarle a River, 2 a 1. Sí. Gol de tiro libre de Pumita Rodríguez. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. No, pero ahí ya se ve que le quedó la espinita y quiso hacer uno él de tiro libre. Y de qué manera lo hizo, ¿no? Hola. Sin posibilidades, ¿no? Roberto Bassani, el arquero deportivo argentino. Gran arquero que tiene Argentina. Nuevamente ataca al equipo universitario, bien Bassani, quien venía a atajar tres penales en la definición de los 12 pasos ante el conjunto Atlético de Río Tercero. Ahí fue anulado. Y ahí fue anulado, exactamente. Infracciona el abierto Diego Margallo, quien va a estar dirigiendo este fin de semana el torneo argentino A. Juventud Unida Universitario de San Luis contra el Buracán de Tres Arroyos. Si no recuerdo mal, va a estar... No, me parece que Deportivo Maipú de Mendoza. A ver si podemos corroborar la información. Me parece que en uno de esos dos partidos, claves por el descenso en la zona 2, ¿no? Si es por el descenso, es Huracán de Tres Arroyos. Claro, con Juventud Unida San Luis. Pero Deportivo Maipú también depende de resultados, ¿no? Está bien, se enfrentan estos dos equipos... Vos fijate un equipo de Huracán de Tres Arroyos peleando el descenso después de haber estado en primera división. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Y aquí el Deportivo Argentino que intenta, pero que no puede, ante un sólido arquero, ¿no? Que tiene hoy por hoy la universidad. B era Deportivo Maipú de Mendoza, gimnasia de Concepción de Entre Ríos. Concepción de Uruguay, ¿no? El hábito será Diego Marganzo. De este partido por el torneo argentino. Muy buen resultado, entonces, para que el equipo universitario se quede con la victoria. Y a su vez, no solamente sumar tres puntos, sino de sacarle mucha más diferencia a su más inmediato perseguidor, que es Rivadavia, que tiene ocho, como decíamos anteriormente. Y de visitante ganarles 2 a 0. Sí. Argentino. Argentino jugó con Bassani, Ortiz, Jacobi, Gonzalo Cortés y Brown. Hasta aquí, jugadores que vienen, la mayoría, jugando en torneo provincial, ¿no? Cafaratti, negro, Gabriel Dana y Morelo, Díaz y Julito Gastaldi, los once que puso Cristian Romero. Mientras que universitario jugó con Balatore, Vicario, Salvay, Truglio, Reyes, en el medio campo con Rodríguez, Aguirre, Hernández, Truglio, Barbullo y Diego Marín, que fue el autor del segundo gol. Y ya Diego, me parece, está cansando de hacer goles, ¿no? Un artillero de aquellos. Sí, terrible goleador, terrible goleador. Como decíamos, Diego, son dos equipos que han participado del provincial también, una universidad que ya también viene formadito. No es casualidad que haya sacado tanta diferencia allá en su zona, ¿no? El buen juego que tiene. Y en la zona es el invicto junto a Colón y el otro invicto es a Luzmi. Son tres invictos los que tiene hoy por hoy la Liga Villamarínse Fútbol. No hay otro equipo que no haya perdido. Y ahí está la definición de Diego Marín, que sin ponérsela nervioso. Buen pase de Matías. Lo espera también a la salida de Bassani, ¿no? Muy buen pase de Matías, Arrúz. Y así está la terminación del partido, el festejo. Saludos a Eduardo Salvay con los jugadores de Argentino. Hombre que ha pasado también por la institución Lobo. Poco marco de público, pero obviamente deja también presencia de un partido sumamente atractivo e importante. Dios聴 Gotti. Vamos a ir nosotros a seguir al mercado.